La flor de Nochebuena es una de las plantas ornamentales que más se comercializan en el mundo en la época decembrina, y los principales estados productores son Morelos, Michoacán y Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de esta flor en México superará este año la cifra de 19 millones de plantas a nivel nacional, mismas que se comercializarán en todo el país, sobre todo en los principales centros urbanos de consumo, como son las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. El abasto para la temporada decembrina de este año está garantizado, debido a que la planta se desembró en 285 hectáreas de los principales estados productores, siendo Morelos el líder, seguido de Michoacán y Ciudad de México. También se produce en Puebla, Jalisco, Estado de México y Oaxaca. ¡Gracias!